El fascismo es una construcción ideológica unilateral que utiliza una normativización de la otredad a través de la violencia. Por eso se lo conoce como fascismo, entre otras cosas. Más allá de que su nombre provenga de faceranera, de los facio y demás, lo interesante de los totalitarismos, ya sea el fascismo o el nazismo, con sus similitudes y diferencias, es la coincidencia en esa eliminación del otro. ¿Cuál es la diferencia entre feminismo y sexismo? Bueno, la feminista auténtica, parece mentira que esto se los deba explicar un hombre, no hace una normativización porque no quiere construir en la sexualidad ajena una nueva iglesia. Entre las discusiones sobre el feminismo, hubo una vez, parece que no lo conoce nadie porque no lo cita nadie en mi país esto, una tremenda discusión muy interesante, donde una brillante profesora, feminista ella, activista y además anti-nazi, que resistió en el mayo francés, para colmo, a posterior de la invasión, señalaba que había cuestiones con la desnudez, como las practicadas por las amazonas, o las practicadas por diferentes mujeres a lo largo de la historia, de cómo vivían su sexualidad y demás, que se contradecían con ciertos enfoques que tenían algunos sectores y otros. A esa cosa que quedó ahí en la nada la retomamos algunas personas a través del tiempo y hemos logrado ver que se emplea la palabra de súper empoderada o poco empoderada sobre una mujer, desde unos cánones de normativización, donde otra regula la vida sexual ajena, la desnudez ajena, o sea, el mismo rol que cumplía la iglesia o cualquier religión sobre las libertades sexuales y las libertades ideológicas, ahora lo quieren cumplir y suplir a través de un llamado feminismo, que más que feminismo es una concentración de poder que encubre un montón de otras cosas, y muchas veces es sexismo más que feminismo, o trampas alegosas. Una de estas situaciones bastante notable ocurre cuando se dice que uno persigue flores, yo no persigo ninguna flor, creo que de hecho quienes han perseguido a mis exnovias son los que vulneraban mis datos y demás, claramente, no solamente a mis exnovias, sino que le dan audios de vidas que yo tuve con otras mujeres a otras mujeres para que representen situaciones o intervengan en situaciones intentando cambiar roles de discusión y demás. Todo esto porque robaron un extenso trabajo mío histórico y tuvieron que tergiversar un montón de cosas, además de que me copiaban frases y demás. Ahora bien, lo interesante aquí es el grado de mi sutileza, ¿no? Yo demuestro que Víctor Santamaría y Nicolás Trota y todos los que se prendieron al Suter tienen muy poco de feministas y sin embargo levantaron la bandera de los premios no sé qué cuánto y de la financiación e intervención sobre un montón de cosas. Después desenmascaré a muchos personajes más de la música, de la política, de los medios de comunicación, incluso a muchas mujeres, que les molesta, parece que mucho, que se haga una recopilación de videos de qué pensaban antes y qué dicen pensar ahora y cuándo fue que tuvieron el cambio, el supuesto cambio de pensamiento, ¿no? Porque parece que vino de la mano el macrismo, curiosamente. El cambio cambió. Cuando son así las cosas, es muy importante tenerla clara en serio y poder aclarar unas cuantas cosas. En primer lugar, una feminista auténtica es una mujer valiosa, con mucho coraje, que deplora, por sobre todas las cosas, la censura y jamás anularía un debate con un hombre. Una verdadera feminista nunca dejaría tan mal parada a las mujeres, no censuraría ni difamaría a un hombre nunca, porque una verdadera feminista sabe, primero que nada, que la mayor herida que le puede hacer a un movimiento y a las mujeres a sus pares, incluso a los hombres que simpaticen con el feminismo, es difamar a un hombre y censurarlo, o hacerle emboscadas políticas. Porque eso demostraría que no tiene argumentos para discutirle en libertad de expresión y que no tiene una posición que esté en contra de la violencia. La violencia ocurre cuando empieza la adicción, la falta de dicción, la falta de diálogo, la falta de debate, y la censura garantiza la falta de debate, es un llamado a la violencia. Y la violencia contra la mujer, contra el hombre y contra la mujer, ni te digo, no debe ser fomentada por mujeres, por eso no deberían impugnar los debates, ni generar difamaciones, y mucho menos ejercer censuras. Pero, además de todo eso, no deberían traficar audios si tienen tanto respeto a las mujeres. Por empezar eso.